Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a reanudar las audiencias de este día, iniciando con la que está referida al derecho a la educación en Venezuela, la audiencia que fue solicitada por el Estado. Nos acompaña también la representación de organizaciones de la sociedad civil, invitadas. En la mesa, el comisionado Jesús Orozco, el comisionado James Cavallaro, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, José Francisco de Duren, presidente de la comisión y relator para Venezuela. La mecánica es que, siendo esta una audiencia solicitada por el Estado, hará uso de la palabra en primer lugar, hasta por 15 minutos, luego por el mismo tiempo las organizaciones de la sociedad civil, luego nosotros haremos algún tipo de preguntas, comentarios, para dejar la fase final nuevamente, para que cada una de las representaciones pueda exponer sus planteamientos. Agradeceré también que, al momento de hacer uso de la palabra, pues cada integrante de la delegación se identifique, indicando su nombre, cargo o institución a la que pertenece o representa. Yo indicaré con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 minuto. Entonces, sin más, agradeciendo la presencia de las delegaciones y saludando también la representación del Estado, les damos la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo nuevamente, igual, comisionados, comisionadas, la secretaria adjunta, los peticionarios, sociedad civil, vemos caras nuevas en esta audiencia, lo cual saludamos, fue un paso importante. Queremos agradecer a la comisión por haber concedido esta audiencia solicitada por el Estado venezolano para venir a presentar voluntariamente, a debatir sobre la situación del derecho a la educación en nuestro país. Creemos que esta es una iniciativa importante de la comisión, pues permite no solo compartir lo que se está haciendo en nuestro país en torno a ese tema, sino también avanzar en los desafíos que como República hemos identificado en esa materia. El tema del derecho a la educación en nuestro país tiene su acento fundamental o su base fundamental en esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999. una Constitución que en su artículo 102 consagra la educación como un derecho humano y como un deber social, que establece que la educación es democrática, que es gratuita hasta el pregrado universitario, que es obligatoria y que es una función indeclinable del Estado. La aprobación de esa Constitución tuvo un impacto fundamental en el desarrollo de ese derecho en nuestro país, porque permitió, en primer lugar, poner freno a la ola privatizadora que existía en nuestro país, que se desarrollaba en nuestro país hasta el año 1999 en el tema de la educación. Cuando la Revolución Bolivariana llega a Venezuela, los estudiantes en nuestro país debían pagar matrícula incluso en las instituciones públicas del Estado. Había una clara desinversión por parte del gobierno de la época y se avanzaba, pues, hacia un proceso de facto de privatización. A partir de la aprobación de la Constitución, el Estado venezolano ha asumido el tema con la prioridad que lo requiere y ha dedicado una importante inversión pública para la garantía del derecho a la educación en nuestro país. Por solo dar una cifra que permite ejemplificar la importancia que nuestro gobierno le otorga al tema de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Podemos decirle que el presupuesto para el año 2018, que ha sido recientemente aprobado en nuestro país, destina el 72,5% del ingreso a la inversión social, es decir, la inversión en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Estas medidas que ha adoptado nuestro país, comisionado, ha permitido avanzar significativamente en el incremento de la matrícula escolar. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos llevado la matrícula inicial, que era solo de 43%, la hemos subido al 75,6% de los niños y niñas entre 3 y 5 años de edad. La educación básica la hemos subido de 90,7% a 91,3%. Esa es la cifra 2016-2017. Y en el caso de la educación media, la hemos subido de 53,6% a 80,6% en nuestro país. Son un incremento significativo que, insistimos, es el resultado de todas las políticas de inversión que ha adoptado el Estado venezolano en esta materia. En el marco de la garantía del derecho a la educación, a la gratuidad de la educación, debemos decir que en Venezuela hoy 7.195.335 estudiantes se encuentran en el subsistema de educación básica. De ellos, el 77% de los estudiantes están en instituciones públicas de carácter gratuito. Adelante. Ahí ustedes pueden ver discriminada la matrícula universitaria. Eso lo vamos a dejar a la comisión para que lo pueda considerar. Pero quiero destacar, por ejemplo, el tema de las instituciones de educación técnica, que habían sido eliminadas antes de la llegada de la Revolución Bolivariana a Venezuela. Adelante. En el caso de las instituciones educativas en Venezuela, hay 29.412 instituciones educativas. El 83% de esas instituciones son de carácter público y en consecuencia son de carácter gratuito para todos y para todas en nuestro país. Adelante. Ahí pueden ver igualmente discriminada la matrícula estudiantil en instituciones oficiales o públicas y en las instituciones de carácter privado. Adelante. Hoy, cada año en Venezuela, más de 500.000 personas pasan del sexto grado a la educación media y más de 477.000 jóvenes egresan del subsistema de educación básica y pasan al subsistema de educación universitaria. Adelante. Pero no solo es gratuidad, no solo es incremento de la infraestructura, es también medidas para la garantía de la calidad de la educación, educación de calidad. En ese marco, por ejemplo, desde el año 2009 hasta el 2017, son 6 millones, más de 6 millones de computadoras caraymas que han sido entregadas gratuitamente a los niños, niñas, jóvenes de nuestro país para fortalecer el proceso educativo. Solo desde enero a este año hemos entregado 157.734 gratuitas a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Adelante. Los textos escolares con que estudian nuestros niños y nuestras niñas en las instituciones del Estado son suministrados gratuitamente por el Estado. Se han entregado a la fecha casi 100 millones de textos de la colección Bicentenario, Bicentenario, suministrados, insistimos, por el Estado venezolano. Para este último período fueron más de un millón de textos de la colección Bicentenario. Adelante. Este es un tema muy importante porque tiene que ver con el programa de alimentación escolar que se desarrolla en nuestro país, que es el programa de alimentación escolar, un mecanismo que permite el suministro de la merienda o el almuerzo en las instituciones educativas de nuestro país. Hay 15.329 planteles con el programa de alimentación escolar, donde casi 4 millones de personas, se dice fácil, pero cuando comparamos eso con la población de algunos países de nuestra región es un número significativo, donde casi 4 millones de platos se sirven día a día en nuestro país. Adelante. Pero no solo es Canaima Educativa, no solo es colección Bicentenario, no solo es programa de alimentación escolar, es una iniciativa del Estado dirigida a la profesionalización de los docentes en nuestro país. Se ha puesto en marcha un importante programa de formación en materia de posgrado, donde 27.506 docentes están haciendo estudios de cuarto nivel en diferentes áreas de especialización. Adelante. Igualmente, participantes en programas nacionales de formación educativa son 6.131 docentes en nuestro país. Adelante. Ahora, presidente, comisionados, no podemos hablar de una audiencia de Derecho a la Educación sin mencionar algunas amenazas que existen sobre ese derecho en el marco de este año. Como lo informamos a la Comisión en su momento, durante este año 2017 fuimos víctimas de un importante episodio de violencia política que trajo consecuencias negativas para la garantía del derecho a la educación. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, una fotografía donde manifestantes pacíficos, y acento a las comillas, destruían inmobiliario destinado a la garantía del derecho a la educación. Adelante. Ahí pueden ver otra de las protestas pacíficas destruyendo pupitres donde estudian los niños y las niñas de nuestro país. Adelante. Y esa, por ejemplo, esa foto, son del incendio a un centro de educación inicial del Ministerio para la Vivienda, que fue literalmente quemado por los grupos que promovieron la violencia en nuestro país. Adelante. Y antes de hacerle la palabra al viceministro, no podemos dejar de referirnos, presidente y comisionado, a las recientes medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos contra nuestro país. Como ustedes bien lo saben, el 25 de agosto del 2017 se formalizó una medida de bloqueo económico y financiero contra la República Bolivariana de Venezuela. Un bloqueo que restringe la capacidad de financiamiento de nuestro país, que restringe la capacidad de gestión de recursos que necesita nuestro país para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Un bloqueo que, como lo señaló el relator especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, tiene una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo y la experiencia histórica así nos lo demuestra. Creemos que ese es un elemento que amenaza, pues, todas las políticas que se han puesto en marcha en nuestro país y que creemos que la comisión debe considerar en el marco de esta audiencia, en el marco de su trabajo, de seguimiento a la situación de derechos humanos. Quiero darle la palabra a nuestro viceministro, Andrés Eloy Ruiz, viceministro de Educación Universitaria. Buenas tardes, señor presidente y demás miembros de la comisión. Buenas tardes, miembros de las organizaciones que nos acompañan. Andrés Eloy Ruiz, viceministro de Educación y Gestión Universitaria. La educación superior o universitaria es un derecho humano de primer orden y un deber fundamental. El Estado bolivariano la asume como obligación y campo de máximo interés y se caracteriza por su carácter de respeto a todas las corrientes del pensamiento, abierta a todas y a todos para el beneficio espiritual y material de la patria. Y es gratuita en las instituciones oficiales, inclusiva, popular, democrática, autónoma y territorialmente distribuida. Está integrada por 160.000 instituciones, de las cuales 76 son universidades, 51 públicas y 25 privadas, y 85 son institutos y colegios universitarios. La revolución bolivariana ha desarrollado, con responsabilidad y respeto, una acción política integral para garantizar que este derecho humano pueda ser disfrutado en condiciones de igualdad, equidad, calidad y sin discriminación, alcanzando una matrícula de más de 2,7 millones de estudiantes y beneficiando a 269.000 trabajadores directos, entre activos y jubilados, y se eleva a 1,2 millones de personas si consideramos sus grupos familiares. Todo lo que se ha hecho en educación universitaria ha sido realizado con absoluto respeto a los principios y valores del espíritu universitario. En particular, el respeto a la autonomía universitaria, la cual entendemos como la completa libertad de los universitarios para explorar todas las áreas del conocimiento y tendencias del saber y la transmisión, comunicación e intercambio de sus ideas con los estudiantes y la sociedad en general, dentro de un marco de educación responsable y de calidad académica, lo que no implica evadir la legislación vigente en lo aplicable al sector universitario, es decir, una autonomía responsable y sujeta a la rendición de cuentas al Estado y a la sociedad. Al día de hoy, Presidente, la educación universitaria es un derecho real y concreto que disfruta la población venezolana y que exhibe los siguientes logros. Presencia territorial en el 92,8% del territorio de la Nación. Acceso universalizado con una tasa del 90%, que está en el rango del 92% de la región, con lo cual se garantiza la universalidad de la transición de todas las personas que concluyen la educación secundaria a la superior. En el año 2016, se alcanzó una tasa bruta de transición de 95,13, la cual está a 17 puntos por encima del 78% correspondiente a la tasa de transición promedio de la región. Para el año 2017, el proceso no ha concluido, pero nuestros cálculos nos llevan a estimar una tasa de transición de 103,15%. Para dar acceso a la educación superior a poblaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, se han creado tres universidades especializadas, como son la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, la Universidad Campesina y la Universidad Indígena de Venezuela. Como ya mencioné, nuestra matrícula de pregrado es de 2.703.489.000 estudiantes, con lo cual se mantiene una tasa bruta de matriculación de 105,57%, siendo el segundo país en la región con más alta tasa. Un indicador corrobora este dato. El número de estudiantes de educación superior por cada 100.000 habitantes para el año 1999 era de 2.700. Hoy es de 9.929. La garantía de gratuidad en la educación oficial permite que 1.960.000 personas puedan estudiar sin pagar matrícula alguna. Esto representa el 72,53% de la matrícula y coloca al país como el segundo con mayor porcentaje de educación pública y gratuita. Para la atención de los estudiantes se brinda el apoyo a través de programas de becas, comedores, atención de transporte estudiantil, atención de salud, otorgamiento de equipos, instalación de wifi. En materia de investigación, el esfuerzo se expresa en 10.382 investigadores registrados en el programa de estímulo a la innovación e investigación, lo que representa 0.7 investigadores por cada 1.000 habitantes y que es correspondiente con la media de la región de 0.8 y lo recomendado por la UNESCO de 1. En atención a los trabajadores, tenemos inversiones en este año con la firma de las contrataciones colectivas por encima del millón y medio de millones de bolívares, 1,5 millones de bolívares, en un régimen laboral que beneficia con jubilación temprana a los 25 años de empleo y que garantiza pensión vitalicia a todos los trabajadores universitarios con pensiones indexadas al 100% de la remuneración de los pares activos. En cuanto a presupuesto, la revolución bolivariana en el año 2016 invirtió 488.000 millones de bolívares y para el año 2017 la inversión va a ser de más de 2 millones de millones de bolívares directamente. De los retos que tenemos, señor Presidente, uno de los puntos pendientes es la agenda de educación universitaria para la evaluación institucional. El segundo, la política de productividad científica, teniendo como desafío desarrollar un conjunto armónico de políticas y programas que pueda elevar y maximizar la eficiencia del impacto del aparato de investigación y el programa de atención de la movilidad calificada que permita que universitarios e investigadores puedan generar su movilidad en términos temporales y garantizar la construcción de una universidad popular productiva, garantizando la ciencia y el conocimiento al servicio del pueblo. Señor Presidente, la presencia en estos espacios la interpretamos como una oportunidad para seguir transformando nuestro sistema educativo. Podemos darles nuestra seguridad que recibimos de buen grado las palabras que acá puedan decirse y las revisaremos con criterio académico, respeto y amplitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a las organizaciones de la sociedad civil. Nos indican que al momento de exponer las personas, mantengan una distancia prudente, no demasiado pegados al micro que distorsiona y bloquea. Bien, entonces, la palabra para ustedes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Jochevar, soy profesora de la Universidad de Los Andes y directora del Observatorio de Derechos Humanos de esa misma universidad. Me acompaña el profesor David Gómez Campoa de la Universidad del Zulia y director de la ONG Aula Abierta. Representamos una coalición de nueve organizaciones y centros universitarios de derechos humanos que visibiliza la situación de la educación superior en Venezuela desde la perspectiva de los derechos. En el año 2013 inicia un proceso sistemático y deliberado de erosión de la autonomía y la libertad académica con el objeto de someter la educación universitaria a un proyecto político, sectario y excluyente. Este proceso tiene lugar básicamente en dos ámbitos. Uno, institucional, mediante la creación de universidades paralelas, subordinadas al Ejecutivo Nacional, en las que se ejercen prácticas sistemáticas de discriminación por razones políticas y en las que se expulsa a estudiantes por el mero hecho de elegir ver un canal diferente al del Estado, un canal de televisión. En segundo lugar, en el ámbito legislativo, mediante la imposición de normas, decretos y sentencias judiciales que desconocen el principio de autonomía, la Ley Orgánica de Educación asigna al Ejecutivo competencias en el control de las normas de gobierno, de las políticas de ingreso y de los programas de formación docente. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación centraliza todos los recursos públicos y privados destinados a la investigación científica. La Convención Colectiva Única para el Sector Universitario es impuesta sin la participación de sus representantes legítimos. Un tribunal contencioso administrativo impuso el 25 de enero de 2017 en la Universidad de los Andes un director de posgrado. Se desconocen las estructuras asociativas tradicionales y se imponen asociaciones paralelas. Entre 2002 y 2015, más de 40 sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han suspendido elecciones de autoridades universitarias y de representación estudiantil. Con el pretexto de que las autoridades universitarias no son legítimas, el Ejecutivo ha impuesto autoridades en universidades autónomas, tal como lo hacen las universidades subordinadas. El pasado 2 de octubre, una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo prohibió la realización de concursos en la Universidad Central de Venezuela, calificando de ilegítimas a sus autoridades. Desde el 2015, el Ejecutivo interfiere en las políticas de ingreso estudiantil, designando hasta el 100% de los cupos de las universidades públicas autónomas, basándose en criterios no académicos y fomentando la deserción estudiantil. Por otra parte, las universidades públicas han venido siendo sometidas a un asedio presupuestario. Más del 90% del presupuesto que ingresa a la universidad se destina a pago de personal y menos del 5% a gastos de funcionamiento, que incluyen los gastos para la investigación y la capacitación profesoral. Como consecuencia, se ha deteriorado la calidad de la educación. La matrícula de las universidades públicas descendió entre un 40 y un 50% en 2017 y el éxodo de catedráticos e investigadores expertos asciende al 30%. La restricción de divisas impide los intercambios académicos internacionales y la actualización de bibliotecas, laboratorios y equipos necesarios para la investigación y la docencia, socavándose las funciones y fines esenciales de la universidad y los principios que orientan la educación superior. La recientemente instalada Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente ha aprobado un decreto de reforma universitaria que pretende socavar aún más estos principios. Muchas gracias. Continuando con el abordaje sobre los derechos humanos vinculados al ámbito universitario, que por primera vez se discuten en una audiencia de la Comisión Interamericana, trataré dos grandes temas. Uno relativo a la criminalización de la protesta, represión y persecución contra universitarios, y un segundo tema dedicado a revisar las prácticas de discriminación en el sistema de educación superior en Venezuela. En relación al primero, al menos 17 profesores han sido detenidos arbitrariamente en el 2017 por diversos motivos, desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas del gobierno hasta la participación en protestas. De estos, ocho fueron presentados ante la justicia militar en contravención del propio derecho venezolano y especialmente de los estándares internacionales. Esta semana, por cierto, se cumplen ocho meses de la detención del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo, de avanzada edad, detenido por ejercer opiniones críticas al gobierno nacional. Ha perdido más de 30 kilos de peso corporal y no ha recibido tratamiento médico adecuado ante su delicado estado de salud. Por lo menos 21 estudiantes universitarios fueron asesinados durante las protestas entre abril y julio del 2017. Al menos 339 estudiantes resultaron detenidos arbitrariamente en el mismo periodo, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y privada de libertad. Hemos recibido denuncias muy graves de universitarios detenidos, tanto profesores como estudiantes, víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ha sido frecuente la estigmatización como golpistas, terroristas, conspiradores. Se denuncia un patrón además muy grave de disparar a los ojos de jóvenes manifestantes en el Estado de Mérida. Entre abril a julio, 92 manifestaciones convocadas por la comunidad universitaria o por la comunidad académica o que tuvieron su participación fueron reprimidas, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana en un 82% como responsable. Denunciamos la clausura y ataque a medios de comunicación universitarios, siendo el caso del cierre de ULA-TV en junio del 2017 emblemático. En relación a las irrupciones al recinto universitario por cuerpos de seguridad del Estado, se recibieron denuncias de allanamiento sin orden judicial ni justificación alguna. Se contabilizaron 21 ataques o irrupciones entre abril y julio del 2017. Destrozos en instalaciones universitarias se han dado con la participación de civiles armados que actúan con la tolerancia de autoridades policiales o militares. En relación al segundo punto, prácticas de discriminación en el sistema de educación superior, la situación se ha incrementado en los últimos años. Entre junio y julio del 2016, 896 estudiantes fueron desincorporados temporalmente del programa de beca Jesús Enrique Lozada en el marco del proceso de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Maduro en acciones de represalias ejercidas desde la gobernación del Zulia, cuyo gobernador era aliado político del Gobierno Nacional. En septiembre del 2017 se recibieron denuncias que desde esa gobernación se coaccionaba a los estudiantes becados a suscribir planillas con el llamado 1x10 a favor de la candidatura de Francisco Arias Cárdenas en el marco de las elecciones regionales de octubre del 2017. Prácticas similares se repitieron en otros estados. Se han documentado además casos de discriminación por razones políticas contra estudiantes de la UNEFA, la Bolivariana, entre otras, en represalias por haber manifestado alguna crítica contra el Gobierno Nacional o por pertenecer a alguna agrupación política de oposición. En todos los casos la violación al debido proceso ha sido reiterada. Finalmente, en nombre de las 48 organizaciones signatarias de la carta que hemos dirigido a esta comisión el pasado 12 de mayo, reiteramos nuestra preocupación por el constante otorgamiento de audiencias al Estado venezolano, pese a que éste desatiende sistemáticamente las decisiones de los órganos del sistema interamericano, y solicitamos nuevamente que se dé respuesta razonada a nuestra carta a los ilustres comisionados. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, señor Presidente, honorables miembros de esta comisión. Mi nombre es Denis Guedes, tengo 27 años y presido el Centro Juvenil de Derechos Humanos, una ONG que promueve la cultura de derechos humanos en la población juvenil venezolana. Nosotros, desde la organización, la ponemos en función de que sea una herramienta necesaria para la construcción de una efectiva justicia social. Somos jóvenes profesionales y estudiantes universitarios de las diversas áreas del conocimiento, altamente sensibilizados con las causas y problemas sociales, por más académicamente y vinculados a los temas de derechos humanos. Saludamos este espacio que permite democratizar el acceso a este organismo multilateral a las organizaciones independientes y de jóvenes para la construcción colectiva de un movimiento cívico en pos de la democracia, la paz y los derechos humanos. Venezuela atraviesa un bono demográfico donde la juventud tiene un papel fundamental de cara al desarrollo nacional. Según el Censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, la población entre 15 a 35 años alcanza un 35%, reflejando una edad promedio de 27 años. Es por ello que nuestras exigencias de participación como jóvenes en todos los actores políticos nacionales, pues está de la mano con las legítimas intenciones de ser un actor primordial en el ejercicio democrático para decidir el destino de nuestro país. En lo referido al derecho a la educación de los jóvenes venezolanos, encontramos una realidad con bastantes desafíos. En el año 2013, el Ministerio de la Juventud realizó la segunda encuesta nacional de juventudes, luego de 20 años donde el Estado no implementó un instrumento para recabar información para la formulación de la política pública juvenil. Algunos de los resultados que muestran este estudio destacan, el 90% de los jóvenes que estudian cree que su formación le ofrecerá muchas o bastantes oportunidades. El 93% cree que mejorará su posición laboral. El 94% percibe que el papel de la juventud es muy importante para el desarrollo social y económico del país. En ese sentido, el papel de la educación es percibida por los jóvenes como una herramienta fundamental para su desarrollo integral. Contar con más de 150 centros de educación universitaria, también una matrícula de 2.7 millones de estudiantes universitarios, además de algunos reconocimientos por organismos multilaterales, es significativo pero no es suficiente para los retos que tenemos los jóvenes de cara a las actuales y difíciles condiciones económicas que significativamente inciden en el ejercicio concreto de este derecho. Vemos con preocupación las medidas unilaterales de sanción de carácter económico, financiero y comercial ejecutadas por algunos gobiernos extranjeros a la República Bolivariana de Venezuela, que pueden impactar en la garantía del derecho a la educación de los jóvenes estudiantes venezolanos que luchan por metas de superación, poniendo dificultad en el ejercicio de una educación de calidad. Vemos también con preocupación la limitación del ejercicio del derecho a la elección en nuestras autoridades universitarias, en las universidades autónomas, donde los jóvenes deben enfrentarse a unas prácticas antidemocráticas, ya que el voto de un profesor equivale a 40 estudiantes. Inclusive los empleados y obreros no tienen acceso al ejercicio democrático, siendo ellos parte importante de la comunidad universitaria. Sumado a ello, las universidades han desconocido una decisión del más alto tribunal del país, dictada en 2011, que ordena la elaboración de un nuevo reglamento de elecciones universitarias que permita la igualdad de derecho al voto y la participación de todas y todos los miembros de la comunidad universitaria en igualdad de condiciones. Nuestra organización ha realizado exigencias en materia educativa al Estado, pero también ha aportado con sugerencias para el mejoramiento de las políticas públicas sobre educación y juventud, que ha sido consultada por el Consejo de Derechos Humanos para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos del 2016, siendo acogidas nuestras recomendaciones. Finalmente, destacamos el papel preponderante de la juventud y de las organizaciones completas por jóvenes en la participación de este importante foro de discusión y queremos seguir aportando para mejorar los desafíos que tenemos pendientes en esta materia para la construcción de una educación inclusiva y de calidad. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Adán Rincón, representando un grupo importante de ONG, entre las que destacan EducaZulia y Fineso Padre, entre otras. Quisiera iniciar mi breve participación, dejando muy claro que desde EducaZulia pensamos que debemos subirle el nivel académico a nuestras discusiones con respecto al tema educativo en nuestro país. Nuestro objetivo no es bajo ninguna circunstancia iniciar una diatriba con los entes gubernamentales. Nuestro objetivo no es iniciar una discusión sin mayores objetivos. Lo que buscamos es velar por los derechos humanos de nuestros niños y adolescentes. Nuestro objetivo claramente es que profundicemos y revisemos los procesos educativos para alcanzar una educación de calidad para nuestras familias, nuestros profesores y nuestros alumnos. Es por esto que ya invito a los entes gubernamentales presentes a que contatemos brevemente algunas de las cosas que comentaremos el día de hoy para lograr precisamente esa educación que estamos convencidos que queremos en nuestro país. Y brevemente analizaremos tres aspectos. Por ejemplo, el plan de alimentación de las escuelas públicas. Evidentemente entendemos que se hace un esfuerzo importantísimo por llevar a cabo o lograr que en distintas instituciones, un grupo importante de instituciones educativas públicas, se pueda tener o se pueda abusar con el derecho a la alimentación de nuestros niños y adolescentes. Pero efectivamente mi invitación es que contatemos lo que ocurre específicamente en escuelas, por ejemplo en las escuelas públicas, como por ejemplo en las escuelas públicas rurales. Algo está pasando en la cadena, algo está pasando en la cadena, digamos, protocolar para que ese alimento llegue, que efectivamente no está llegando como debe ser. Yo invito por favor a que revisemos, por ejemplo, la asistencia de las instituciones educativas públicas, sobre todo rurales, cuando llega el programa de alimentación a cuando no llega el programa de alimentación. Entonces efectivamente si queremos que las cosas funcionen en nuestro país, con respecto, por ejemplo, a todo lo que se invierte en este punto específico, pues debemos revisar a profundidad qué está pasando con la cadena, porque lamentablemente no está llegando como debe llegar. Y un grupo importantísimo de niños se están quedando sin esa alimentación, que es tan importante producto de todo el tema económico que vivimos en nuestro país. Luego, otro tema importantísimo es todo este plan tecnológico de las canaimas que efectivamente tenemos. Poco hacemos con entregar millones de canaimas o millones de laptops a nuestros alumnos, a algunos de nuestros alumnos y a algunos de nuestros profesores, si efectivamente no participamos o no trabajamos en software educativo importante, o nuestros profesores o nuestros alumnos no saben cómo trabajar. Entendemos que existen instituciones que trabajan en la materia, pero efectivamente no se llega. Para muestras un botón, yo invito a que revisemos, por ejemplo, algunos de los mercados populares de Venezuela, cómo vemos que lamentablemente se venden laptops, se venden tablets canaimas, y por supuesto, pues porque no tienen, o en muchísimos casos, estos propios alumnos que se les regalan una laptop, se les es extraída por ladrones, pues todo el tema este de las laptops y las computadoras. Y ya para concluir, no quiero dejar hablar del currículum. Efectivamente, en Venezuela era necesario un nuevo currículum. Pensamos que sí, después de 50 años sin tener un currículum, y definitivamente necesitábamos nuevas mallas curriculares. Pero nuestra invitación con respecto a esto es que no se debe politizar la educación. O sea, bajo ningún término, la educación debe politizarse en Venezuela, ni por entes gubernamentales, ni por organismos pertenecientes a la oposición. Entonces yo invito particularmente, invitamos particularmente, que realmente estudiemos la calidad educativa, que hagamos mesas de trabajo y que se nos escuchen a las personas académicas que hacemos vida en educación, pero que realmente se nos escuche y que hablemos de cuántas horas de matemática necesitamos, cuántas horas de historia, qué se va a dar en historia, qué se va a dar en matemática. Pero sigo insistiendo, pues a veces perdemos muchísimo tiempo con números. Mi invitación es a que realmente entes gubernamentales y organismos ONG, perdón, y ONG, trabajemos en la construcción del currículum que necesita nuestro país, buscando la calidad educativa, y sigo insistiendo sin diatribas políticas. Muchas gracias. Vamos a iniciar las intervenciones de la comisión. Comisionado James Cavallaro me ha dicho que gentilmente deja el tiempo de su intervención para los otros colegas y también para el diálogo que puede darse. El comisionado Orozco. Gracias, presidente. Sí, unirme al agradecimiento a las dignas representaciones del ilustre Estado de Venezuela y de las organizaciones solicitantes por la información que nos comparten sobre el derecho a la educación en Venezuela. También aquí, aprovechando la presencia del viceministro de Educación Superior, entiendo que nos afirma del principio, la autonomía universitaria en ese nivel educativo y que también el acceso y el desempeño es sin discriminación. ¿Ha surgido algunas informaciones o afirmaciones por parte de las organizaciones solicitantes en relación con ciertas expulsiones de estudiantes, etcétera? A ver, yo incluso haría un planteamiento en cuanto a la manera en que, para comprender mejor la manera en que entiende, se asume la autonomía universitaria en Venezuela, porque sería, por una parte, quién decide el acceso a la educación superior, bajo qué procedimientos, serían ambas partes, y también el hecho de que se afirma de que ha habido un número, 886, se decía, estudiantes desincorporados, se utilizó esa expresión, de dónde provienen esas decisiones, me gustaría comprender, y también el hecho de que se hace referencia a, entonces, que por ciertas expulsiones de estudiantes se afirma discriminación política, y que también puede haber o ha habido, según dicen, por decisiones de un tribunal contencioso administrativo, que se llegan a designar profesores o se llegan a prohibir ciertos concursos públicos. Insisto, esto es porque quizás, por lo menos en la parte de la autonomía universitaria, no estaría reservado a órganos de la propia universidad, el ingreso a la universidad y el egreso, tanto de estudiantes como el ingreso y permanencia de su personal académico. Y también yo incluiría la otra pregunta, sería lo relativo al derecho a la protesta social, que se afirma de que aparentemente se han sometido, incluso algunas personas, a la justicia militar, escuché, escuché, o sea, si esto es así, en fin, y las irrupciones se afirma a ciertos recintos universitarios, nuevamente ahí la cuestión, desde la perspectiva de la autonomía universitaria, quisiera comprender y que ambas partes lo esclareciera. Serían las preguntas de mi parte y muchas gracias nuevamente por la información. Muchas gracias, comisionado Orozco. La relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. También me uno al agradecimiento al Estado de Venezuela, primero por la solicitud de esta audiencia, de una temática que es esencial para comprender los derechos humanos en su integralidad, y a todas las organizaciones de la sociedad civil acá representadas a través de algunas coaliciones que a su vez enriquecen el diagnóstico, junto con lo escuchado de parte del Estado, en torno a este derecho que, como bien señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 13, no solo es un derecho humano intrínseco, sino a la vez un derecho humano que habilita el disfrute de muchos otros derechos humanos. Y en ese sentido, yo quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de tener este encuentro con el Estado de Venezuela y con la sociedad civil acá representada, en torno a un derecho de esta envergadura y que nos pone en conexión directa con lo que se conoce como la indivisibilidad de los derechos humanos. Y por ende, aprovechando este encuentro, tengo tantísimas preguntas que en realidad necesitaría más bien hacer una visita a Venezuela para poder satisfacer la curiosidad y las ganas de poner a disposición esta nueva relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al servicio de Venezuela. Sí quisiera escuchar más sobre cómo la cuestión de la educación y las políticas públicas en la materia se conectan con el disfrute de otros derechos humanos. La Comisión ha recibido información en esta audiencia y a través de otros medios de las afectaciones actuales al derecho a la alimentación en Venezuela, que imagino estarán relacionadas también con la situación que nos describen. Y en esa lógica de indivisibilidad, ¿cuáles son las medidas que el Estado está tomando para garantizar el desarrollo progresivo del derecho a la educación como de otros derechos de naturaleza económica, social, cultural y ambiental? Sumarme, por supuesto, a las preguntas que ya hizo el comisionado Orozco, a raíz de la información que nos acaban de compartir en esta audiencia, y rescatar de la última intervención esa propuesta de generación de mesas de trabajo, en las cuales se pueda dialogar de manera profunda sobre las temáticas que esta audiencia levanta, que son de interés para Venezuela, como también para la región, en un derecho que, reitero, es tanto fundamental e intrínseco como instrumental para muchos otros. Y que me gustaría también escuchar de qué manera es disfrutado por aquellos colectivos que tienen una especial condición de vulnerabilidad. Hemos también recibido algunas informaciones preocupantes en torno al crecimiento de los índices de pobreza. Me gustaría saber qué acciones está tomando el Estado para combatir la pobreza y así garantizar que las personas en situación de pobreza, las mujeres y otros colectivos, disfruten del derecho humano a la educación en todos los momentos de su vida. Tengo, como digo, muchísimas preguntas y agradezco muchísimo el espacio, así como me pongo a disposición para continuar con este diálogo más allá de esta audiencia. Y ojalá, como ya ha expresado la comisión, que ha solicitado reiteradamente tener la posibilidad de visitar Venezuela, pudiera en algún momento sumarme a esa delegación. Muchísimas gracias. Yo solamente para terminar quisiera hacer dos o tres comentarios, preguntas muy puntuales. En la información proporcionada por el Estado, fundamentalmente he de destacar lo que significa el incremento del acceso a la educación, el incremento cuantitativo, y eso es muy importante para luchar contra o el analfabetismo o la exclusión o la marginación y para tener mayores oportunidades de desarrollo. Me gustaría, no obstante, saber también si existe algún tipo de indicadores objetivos o independientes respecto a lo que puede ser la calidad educativa. Es decir, el tema del resultado de la labor educativa, también las condiciones para el desarrollo de la actividad educativa en cuanto a las condiciones materiales de colegios, de los centros universitarios, disponibilidad de recursos, no solo para sus docentes, sino también para la infraestructura de lo que puede suponer actividades de investigación, laboratorios, equipos de apoyo a la tarea educativa. De otro lado, también por supuesto es una pregunta abierta para ambas representaciones, ¿no? El lado de la sociedad civil me ha dado especial interés este cuestionamiento a interferencia o impedimento a la organización autónoma y la representación a nivel de las entidades educativas. Parte importante de la autonomía universitaria es la autonomía también de gobierno, del ente, de su administración, la elección de sus autoridades. Quisiera conocer un poco más de ambas partes respecto a ello. Y también me gustaría saber, sobre todo en el plano ya no tanto escolar, sino universitario, cómo la carencia de recursos económicos, la crisis que ha sufrido Venezuela por el tema del petróleo y otro tipo de dificultades, ha afectado el normal desarrollo de la actividad educativa y universitaria. Entonces, daría la palabra a cada una de las partes hasta por seis minutos. Gracias, presidente, comisionados, por sus preguntas. Aprovechando, saludar a la relatora. Primera vez que coincidimos en un espacio como este. Felicitarla por su designación al frente de esta importante relatoría de la comisión. Algunas respuestas muy rápidas para dar la palabra al viceministro. El tema de la protesta social. Que hayan estudiantes detenidos, o que hayan sido estudiantes detenidos, no fueron detenidos por su condición de estudiante. Fueron detenidos por estar participando en hechos de violencia. Ustedes vieron allí algunas imágenes. Si se detiene una persona destruyendo mobiliario estudiantil, mobiliario público, no tiene una patente de curso por ser la categoría de estudiante. Y en el tema de las irrupciones, por ejemplo, yo quería comentarles que efectivamente han ocurrido algunos casos puntuales, pero donde los cuales el Estado ha actuado de manera inmediata. Por ejemplo, en el Estado de Aragua, la Universidad Paragóica Experimental Libertador, hubo un episodio donde unos funcionarios, incumpliendo con las órdenes, ingresaron al establecimiento. Inmediatamente fueron destituidos los que actuaron y el comandante de la zona. Y fueron sometidos a los procesos correspondientes en el tema, en la legislación de nuestro país. Si ocurren, ocurren casos aislados que reciben el repudio de todas las instituciones del Estado venezolano. Nos preguntaban por el vínculo de educación con otros derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, la canaima es una muestra de eso, ¿no? Cómo la educación, la entrega a la computadora, por ejemplo, permite el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Cómo el programa de alimentación escolar es una medida que, si bien puede enfrentar las dificultades propias de un país que está siendo sometido a una guerra, no declarada desde hace muchos años, pero ahora a partir de un bloqueo económico formalizado hace algunos meses, tiene. Pero sin lugar a duda, el programa de alimentación escolar es un aporte significativo también para la garantía del derecho a la alimentación. Que, por ejemplo, se complementa con los casi 4 millones de bolsas o cajas de CLAP. ¿Qué es una bolsa o una caja CLAP? Lo hemos visto en otra audiencia. Es un mercado completo que el Estado venezolano le entrega a casi 4 millones de venezolanos en su casa todos los meses. Dimensionemos la cantidad, 4 millones de mercados con los implementos básicos para la alimentación que se entregan directamente en la casa de cada una de las personas. Son, pues, muchas de las medidas, pero bueno, necesitaríamos varias audiencias para poder compartirles todo lo que la revolución bolivariana hace para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En relación al tema de educación universitaria, lo primero que quiero decir es que las universidades, el Estado parte de un principio que es el de Francisco López Egrera de la autonomía, la autonomía responsable que corresponde a la organización de la universidad dentro del marco jurídico. Y nosotros todo lo hacemos dentro de ese marco. La designación de autoridades en las universidades que han tenido elecciones o procesos suspendidos se ha hecho, digamos, en el marco de lo que establece la universidad. Y en algunas universidades, como la Universidad Simón Bolívar, donde las autoridades renunciaron a sus cargos, el Consejo Nacional de Universidades, que es el organismo habilitado por la ley, ha establecido los procedimientos de designación de autoridades. Con respecto a la designación que tiene que ver con el tema de los profesores designados o los concursos, todo eso corresponde a la responsabilidad de la universidad en materia laboral con sus trabajadores. El Estado no ha intervenido en eso. De hecho, el profesor que fue incorporado en la Facultad de Derecho, tanto en el caso de la directora de posgrado como el doctor Gromico, son profesores activos, algunos y otros jubilados de la misma Universidad de Los Andes, que ejercieron derechos ante decisiones del Consejo de Facultad, ante decisiones del Consejo Universitario de la ULA. El ámbito de la autonomía permite que los universitarios se defiendan de las decisiones de sus propios cuerpos colegiados. Y esas decisiones a las que refieren nuestros compañeros aquí presentes, están en el marco de eso que corresponde a la vida universitaria de los universitarios que no se sustraen al tema laboral. Con respecto a un tema interesante que tiene que ver también con la autonomía, ya hablé de la autonomía, la situación de los profesores, respetamos completamente eso. Con respecto al incremento en el acceso, no solamente que es importante, sino que lo hemos estado acompañando con un conjunto de medidas para garantizar la prosecución. Por eso hablé de becas, 250.000 platos de comida distribuidos diariamente. Y quiero indicar rapidito, las movilidades de matrícula, es decir, las mermas de matrícula que se han dado en algunas universidades nacionales, han sido migraciones internas al sistema. Resulta que un padre de familia percibe que la universidad no es eficiente académicamente cuando un estudiante que es asignado en el año 2016 para cursar estudios en una universidad, la universidad lo inscribe para cursar estudios en el año 2018. Cuando un estudiante percibe que un semestre que tiene que durar 18 semanas, dura 10 meses. Por interrupciones que son estrictamente realizadas por las universidades sin condiciones materiales creadas. Un indicador de esto es, por ejemplo, la tasa de egresados que ha habido en las universidades privadas, que fíjese, es donde debería pegar más las condiciones económicas. En el año 2016, el indicador de egreso de las universidades privadas, la cantidad bruta fue cerca de 80.000 títulos universitarios de universidades privadas. Eso fue en el año 2014. En el año 2016, esas mismas universidades privadas graduaban 95.000 personas. Y lo digo directamente porque es mi oficina la que le corresponde la firma y refrendo de todos y cada uno de los títulos de las universidades privadas. Por último, queremos saludar la iniciativa y planteamiento de nuestro compatriota Adán Rincón sobre la necesidad de conseguir puntos de encuentro para discutir temas sustantivos a la educación. Por ejemplo, qué cosa va dentro de una canaima. Por ejemplo, la manera en que se implementa o se modifican los diseños curriculares de nuestras universidades, de nuestro liceo. En el año 2016... Le agradecemos su intervención. Un segundito. Estaremos llanos a recibir toda la información. Nuestra relatoría, sobre todo, va a poder valorar esa información con mayor detalle. Lo que pasa es que es el tiempo y las otras audiencias que siguen. Si no, encantado. Bueno, la palabra para la sociedad. Yo seré muy breve, rápidamente con el programa de alimentación. Sigo insistiendo en esto, ¿no? Vamos a ver, si se cuentan con los productos, si se cuentan con lo necesario para todo el tema de alimentación. Sigo insistiendo a los entes gubernamentales que por favor revisemos el proceso de distribución. No podemos cerrarnos a que efectivamente hay corrupción. O sea, no está llegando la comida a una cantidad de colegios que se tienen que llegar. Y me parece que es una pregunta importante para los entes gubernamentales. Porque si se hace la inversión como debe hacerse y no se está llegando, por favor, seguimos pidiendo que... Porque existen muchísimos niños que se quedan sin comida. Y sigo insistiendo, revisemos por favor la cantidad, los alumnos asistentes en las instituciones educativas, oficiales, cuando no, sobre todo las rurales, cuando no se llega la alimentación. Entonces, si se hace la inversión social, ¿por qué no está llegando? Entonces, definitivamente pido que trabajemos en esa materia, que por favor se revise. Y con respecto a lo de las mesas de trabajo, tengo que decirlo, que estamos totalmente a la orden. Pero eso sí, sigo insistiendo que por favor se nos escuche. O sea, yo creo que debemos quitar todo el tema de la diatriba política y llamar a una cantidad de académicos que tiene nuestro país, sin distinción política, que efectivamente, como lo sabemos, lo tiene y hay gente muy, muy preparada para trabajar y profundizar en la materia. Y estoy seguro que trabajaremos en la calidad educativa que queremos. Muchas gracias. Sí, en consecuencia, lo que se está planteando acá, suscribió completamente lo que dice el colega activista de Derechos Humanos. Y en ese sentido también quiero manifestar la preocupación que tenemos nosotros. Muchos de los que componen el Centro Juvenil de Derechos Humanos venimos de la experiencia de ser dirigentes estudiantiles. Y nos preocupa muchísimo también el tema de la calidad de los servicios estudiantiles, tal cual como la pregunta generadora que hace el señor presidente. Y bueno, creemos que el Estado ha hecho ciertas cosas para dignificar la comunidad estudiantil, sin embargo, con todas las circunstancias económicas que estamos atravesando, nosotros del Centro Juvenil de Derechos Humanos, en conjunto con diversas organizaciones estudiantiles de base, hemos determinado que se han deteriorado un poco los servicios en la calidad de la prestación de los mismos. En ese sentido también, para finalizar, vemos con preocupación la calidad educativa, sobre todo en el ámbito de formadores de investigación. Creo que el ámbito de investigadores en la Universidad Venezolana es un ámbito que se ha debilitado mucho por la migración, como ya se planteó, de ciertos investigadores y profesores capacitados. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a los comisionados por las preguntas. En relación a la primera, ¿cómo entiende el Estado la autonomía universitaria? Fundamentalmente en Venezuela se ha desarrollado, y mi colega expositora cronológicamente lo gráficó, una política intervencionista en materia de las universidades. Una política que toca el plano normativo, les vamos a entregar unos informes donde se desglosan distintos preocupaciones en relación a instrumentos normativos desde la Ley Orgánica de Educación, desde el sesgo, por ejemplo, ideológico que normativamente se impone en relación a seguir el plan, por ejemplo, socialista de la patria y otros instrumentos. Una política intervencionista que desde el año 2000, finales del 2010, ha impedido la elección, por ejemplo, de las universidades en relación a sus autoridades. Tenemos en la Universidad Pública Venezolana unas autoridades rectorales de canales que habían sido electas para un periodo de cuatro años y han repetido inclusive sus mandatos porque las elecciones están suspendidas en Venezuela. Fundamentalmente a partir de una sentencia de la sala electoral, la colega explicó que hay más de 40 sentencias que inclusive tocan temas relativos a aspectos violatorios a la autonomía universitaria en el país. Una política, además, desarrollada que se ha basado en elementos de discriminación con algunos aspectos, por ejemplo, que resaltan la discriminación política. El comisionado Orozco preguntaba por el caso de los estudiantes de Fundalosada hoy, las famosas becas Jesús Enrique Lozada, básicamente son unas becas, son estudiantes en el Estado de Zulia que han sido becados por parte de la Gobernación del Estado de Zulia para poder seguir, cursar los estudios universitarios en universidades privadas. El año pasado, entre junio y julio, en el marco de la recolección de firmas del referéndum revocatorio, a 896 estudiantes se les desincorporó temporalmente. ¿Y por qué digo temporalmente? Porque se les había desincorporado con una decisión aparentemente definitiva y por la presión de la sociedad civil, por la presión de las ONGs y de las propias universidades, estos estudiantes entonces fueron reincorporados por una rectificación del gobierno regional, pero les hicieron luego firmar una serie de actas, compromisos, donde inclusive se les condiciona el ejercicio de sus derechos. Sí, creo que nos queda un minuto. Yo quería señalar, respecto al tema, es muy importante señalar cómo la injerencia judicial, en este caso que hemos mencionado, específicamente en la Universidad de los Andes, la jueza del juzgado de lo contencioso administrativo, ha recibido 169 recursos en contra de la Universidad de los Andes y todos los ha declarado con lugar. Un recurso de amparo solicitado por un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sin embargo, fue declarado sin lugar y negar a la medida cautelar dejando a este estudiante, Rafael Aventaño, sin el derecho a la educación. Entonces, creo que hay que leer a la luz de esta falta de independencia del Poder Judicial, la agresión o la injerencia judicial en las universidades venezolanas. Hay que señalar también que la educación universitaria en Venezuela es gratuita desde 1870, se ha violado, se viola el principio de progresividad porque la calidad educativa está en merma por diversas razones que ustedes pueden leer detalladamente en nuestro informe que les hemos entregado. Hay una política, quiero que tengan los comisionados y participen o recomienden al Estado de Venezuela. Las universidades son los espacios por naturaleza de libertad, por eso desde que nacen las universidades son autónomas. Un gobierno no democrático restringe esos espacios. Y ya desde ese tiempo ha concluido, como digo, seguiremos recibiendo la información que tengan a bien suministrarnos y estaremos atentos también al seguimiento de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos, a las delegaciones presentes y al público que nos acompaña. Damos por concluida esta audiencia y en pocos minutos empezamos la siguiente. Gracias. 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 Gracias.